A continuación vienen unos DJs que a lo mejor no son los número uno del mundo, pero hacen bailar a toda España, de norte a sur y de este a oeste. Posiblemente pinchen en las Olimpiadas de Madrid 2012, pero sin duda ellos son los que nos dan el auténtico sonido radical. ¡Ella es! ¡Él es! ¡No se oye! ¡Ella es! ¡Él es! ¡Radical! ¡En cabina! ¡DJ Marta, DJ Napo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, Raidón! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 SESIÓN DESCARGADA DE ELTENTACULO.COM ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos arriba! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.